Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocará el idilio De las azules olas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra baja De la pequeña alcoba Cuando una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscaré en mis manos Te besaré mi boca Yo aspiraré al aire Ayer el olor a rodar Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra baja De mi pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscaré en mis manos Te besaré mi boca Y en la penumbra baja Yo aspiraré al aire Concha Huica Muchísimas gracias Gracias a ti 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 Gracias a ti